es súper sencillo vamos a jugar en queiro vamos a jugar con una ruleta bien y esta ruleta como estamos viendo ahora en pantalla la tenemos acá a mi izquierda nos pueden tocar varias cosas en esta ruleta desde 50 veces en una batalla hasta 500 que quiere decir esto bueno dependiendo lo que nos diga la ruleta es la cantidad de dinero que tenemos que gastar en la batalla así que bueno vamos a ver cómo nos va antes de comenzar recuerden que tiene un sorteo activo tienen el link en la descripción o si ponen exclamación sorteo les envía el link ahí lo tienen en pantalla y estamos haciendo un sorteo de 60 dólares que ahora aumentó a 63 hay 52 personas así que les recomiendo que participen porque vale la pena así que bueno hacemos la primera ruleta acá está la fecha vamos a ver qué nos toca y la primera batalla del día de hoy es una batalla de 250 dólares en lo que me tienen que ayudar a ustedes chat es hacer la batalla mira justito es decir bueno primera batalla 250 dólares son en total varias cajitas 2 3 4 6 7 8 cajas vamos a hacer tres personas vamos a meter dos bots porque la verdad que hasta el paja esperar a alguien así que bueno como está viendo acá tengo un poquito más de mil dólares sí porque piensan que se depositan en la descripción y esas cosas y las cosas gratis tiene un 10% de bonos así que bueno primera batalla del día de hoy empezamos con dos seres a ver primera todos unos 50 bueno ninguno sacó ninguna locura ninguno se despega por ahora por ahora porque porque ahora todos hagamos algo bueno más o menos si es eso con 120 de este 50 yo 75 pero bueno esta puede definir bastante joker le dio master pizza que había sacado mejor o sea que si ahora la kuma no me da nada a mí va a ser muy difícil yo de vuelta esa partida y a este le dio 100 o sea que botkodi ya tiene asegurado casi prácticamente la batalla quema la leche salgo que la water vender y la freya me tiene un cento lo veo muy difícil y bueno ahí le cortó 6 dólares pero 6 dólares y me gana por 180 y la verdad negro no me sirve mucho y ahí si me sigue alejando encima al water vender cada tanto esta le tira un cuchillo que sabemos si va a ser revelación mira me dio algo dentro de todo decente pero lástima listado y última la freya salgo que me una locura que rompa la caja perdí y perdí que es locura la que la cantidad de plata ganaste de chabón 600 dólares con 250 vamos con la segunda ruleta la primera no nos fue muy bien que fuera de 250 la segunda nuevamente batalla de 250 uf jugado cuadrito nadie yo a ver cuánto leon hay yo perfecto batallita de 248 vamos a meter cuatro personas ahora ya que estamos un poquito más jugados y vamos a meter todos los son en total 6 cajitas no estamos tan mal tampoco estamos también en este es una locura y empezamos con las dos más picantes inclusive las tres más picantes esas se definen las tres primeras digamos vamos a ver cómo nos va comenzamos con la primera como voy a hablar de ellos sin ver la mía a ver ellos no sacan ninguna bomba yo sí bien segunda si me da una bomba a mí a ellos nada tengo bastante seguro a ver hay una bomba por ahí yo también tengo bomba yo también tengo bomba bien cobra importante que ninguno se me zarpa acá y te diría que la aseguré bueno a ver no se me zarpó ninguno no gane tampoco pero vamos bien serpe muy importante también que no se zarpe ninguno y gane ya te aseguro gane no hay chance que nadie me gane en esta batalla porque porque hay dos cajas de 7 de 50 o sea tener va a ser algo desorbitante para que yo pierda esta batalla quiero ver cuánto gane ok no sé si ya renté todo el vídeo desconozco pero empezamos muy bien tengo 820 dólares así que renté el 90 80 por ciento del vídeo muy bien vamos a hacer una batalla de 50 dólares a ver para cambiar para cambiar batallita de 50 dólares cuatro personas también perfecto vamos a meter esta son todas cajitas bastante similares la tocan si te sale los barcos bajos porcentajes te diría que aseguraste una win bajo porcentaje quiere decir un cuchillo así que buena a ver empezamos primero con todo lo demás bots exceptuando el bot del pibe porque a ninguno no salió nada nuevamente a ninguno no salió nada digamos con la última de las de bajo porcentaje cuchillo nos da nada a ninguno ok caja de expansibles expandibles como quieran decirle de la máscara sale casi 20 dólares si no me equivoco y me dio una parte que es una de las máscara de las aperturas estoy a 4 dólares de bot del pibe vamos con dos crimson web no está mal 8 11 12 6 bastante similares todos hasta ahora otra crimson y acá te diría que el pibe ya tiene bastante tranquilidad tiene 6 de tranquilidad última hermes a ver y te diría ganó el ganó el pibe se llevó sus 116 dólares bastante mediocre la batalla próxima batalla a ver nos toca nos toca batalla de 500 dólares hay como cerramos como cerramos el reto madre mía última batalla batalla de 600 dólares voy a meter batallita de tres personas porque 600 y salió la ruleta de 500 y para no viajar seis tristes no viajar cien traves tristes vamos a ir a por todo y ya está así que bueno vamos a ser mucha suerte chas si gano estas agua y tirar el mejor reto de mi vida y si no de cualquier forma se que bastante bien y una cajita de naves a ver no define nada pero a ayudar bastante similares todas diferencia de tres dólares cuatro dólares solamente eres otra cajita que va a hacer bastante diferencia sacó una bujía uno o sea ya empieza con una diferencia de 140 dólares yo no sé que nada lastimosamente y si ahora ese bot saca de vuelta algo piola este sacó un cuchillo estoy muy lejos ya de los dos yo estoy 250 de abajo lo único que me puedo ayudar también son las serpents y la kuma hasta esa no va a haber diferencia así que tengo que de lo que me queda la batalla cabizbajo lamentablemente no tengo otra opción porque literal ya me sacan bastante diferencia ambos yo no saqué ni una buena así que bueno siguen sacando cosas encima sacan cosas de 23 cuando yo saco cosas de 3 la ru la ru también es costosa la ru bueno no me dio ninguna bomba no en 54 sino no digamos la serpen acá es donde necesito cositas vamos por favor primera ninguna locura 50 contra 50 y 70 igual perdí estudios ciento les abajo no sé ya porque tengo una esperanza saca una vez ni una de 60 saco una de 30 y listo salgo que haga me de un cuchillo de 400 o 500 dólares que ni siquiera mirada le da está 70 en esta caja ni así más seguro ganar ni con un cuchillo de 300 dólares más seguro ganar que no me lo da increíble la cantidad de dinero que ganaron que ganó el bot del pibe 1600 dólares una batalla de 600 una locura increíble así que bueno vamos a ver con cuánto dinero me fui el día de hoy claro tengo cuatro mil según esto no pues ya tenía algunas 15 citas en mi inventario así que claramente no me fui con 4 mil pero si me fui con estas si me fui con estas me fui con por lo menos 740 dólares más estas más 172 o sea me fijo en 890 dólares y gasté mil o sea bastante similar a lo que gasté muy bien 中国 y argentina por qué esto es todo esto mira las cadenas si no no se le aguanta que no busquen problemas por qué esto y ¡Suscríbete!